Quiero invitar a todos los testamentos de la comunidad universitaria, profesores, trabajadores y estudiantes y a la sociedad en su conjunto para el próximo 10 de octubre salir a marchar en el Gran Foro por la Dignidad de la Educación Superior Pública en Colombia. Necesitamos recursos financieros para que las universidades públicas sigan construyendo país y sigan construyendo nación. Así que todos invitados de manera pacífica, de manera racional a exigirle al gobierno recursos para que la educación superior siga siendo pública, de calidad y gratuita.